Y yo sufro porque yo doy fe que con esa obra que decían, pero aquí va a haber caminado a la Mecá, la dieron cinco años. Y ahora estoy haciendo Adán y Eva en el paraíso, con Carlitos Parciavales de Adán, mirá que buen Adán, y yo de Eva que tengo 85 años. Y es todo una inocencia el texto. Y se llena el teatro. Que la gente ha llegado a colmarse porque, ¿dónde están estas cosas? Y las extrañan. Ellos no saben que lo que les pasa es que están extrañando las cosas buenas de la vida. Entonces están con bronca. Están con bronca. Los chicos jóvenes están con bronca. ¿Cómo no van a estar con bronca? Leen el diario y están con bronca. Es espantoso el... ¿Qué se puede decir? Y con la impunidad con que se dé a la mala noticia que es la que vende y la mala noticia que es la que vende. Y tenés que contarte lo que pasó ayer. Mirá, qué bueno. Un señor este vendió todo lo que tenía para ayudar a su vecino pobre. Esa es la que a quien le importa. Y entonces te das cuenta que hay cosas buenas que pasan en el mundo y no se cuentan. Y a mí eso me duele como un dolor de muela. ¿Sabés lo que siento? Yo que soy un optimista crónico, porque deseo serlo además y que tengo esperanza y que creo y que tengo fe. Que la palabra crisis para los chinos significa oportunidad. Significa un gran cambio y oportunidad. Yo creo que algo bueno está pasando en el mundo. De hecho, que podamos estar en el aire nosotros en este momento, es un cuasi milagro. Pero algo bueno está pasando. Tú sabes el cuento de los dientes del perro, ¿no? Sí. Bueno, esa es una filosofía de vida. Y yo quería en un diario en Argentina, tener una sección que se llamara Los dientes del perro de la semana. Es buscar lo positivo, ¿no? Que en algún lugar pasó una cosa divina, que es tan conmovedora, que no se cuenta. Y contarla. O sea, que después que te contaron que hasta le agarraron a un viejo y a una vieja y los mañataron en la cama y les pegaron y les sacaron 10 pesos que habían ahorrado, que cuenten que en el mismo momento, en otro lugar, hay un viejo que está dando la vida para salvar a un perro que se está ahogando en un charquito de agua. Los dientes del perro no se le cuentan a la gente. Y permanentemente pasan cosas en el mundo. Que decís, bueno, menos mal. ¿Quién te lo contó? Un amigo. ¿En qué día lo leíste? ¿En ningún diario? ¿En qué revista lo leíste? ¿En ninguna revista? Y esas cosas hay que contarlos. Y yo quería contarle a la gente los dientes del perro, que es una cosa que te levanta la moral, te das cuenta. Y yo extraño ese mundo en el cual yo crecí. Porque los que dicen siempre fue igual. No. Vos sos mucho menor que yo. Y no es así de siempre. El mundo no sé por qué. Es porque está descontento. Pero entonces, dice Pavada, no es el de antes. Digámosle, por si alguno no lo sabe, la parábola de los dientes del perro es un perro que en sí era muy feo, porque no hay perros feos. Pero estaba muerto en estado de putrefacción. No, es un perro que los chicos dicen cuando juegan un día. Mirá qué perro. Mirá qué espanto este perro. Y todos decían, qué horror. Y vino un santo y dijo, pero qué lindos dientes tiene. Encontró algo positivo en lo que era supuestamente feo. Y algunas palabritas que vos, que para vos lo de Ortega y Gasset, vivir es intervenir, es una conducta en tu vida. Lo contrario del no te metás es el compromiso. El compromiso. Y yo creo que viene una generación comprometida, por eso también soy optimista, que va a recuperar la palabra compromiso. De luchar por algo, de creer en algo y luchar por eso. Es que yo creo que eso te lo tienen que inculcar, pero un poco lo siento. Porque la señora mañana estaba en su cama, a los 80 años, por sacarle los 15 pesos que tenía en el mundo. Es mi hermana, te juro, yo lo siento. Tengo ganas de ir al velorio y de consolar a los deudos. No es XX. Es una mujer igual a mí, que le pasó eso. Y debería prohibirse, mirá qué horrible, la censura es fatal. Pero peor que la censura es entre no contarle cosas tristes a la gente y contárselas agrandadas y horripiliciadas más para... No sé qué mejor que pongan. No se puede contarle a la gente hoy en día, con los problemas que hay en el mundo, a cuántos viejos mataron y violaron, a cuántos chicos les pegaron, a cuántos niños de colegios raptores. No se les puede contar esas cosas, porque no. Es ninguna información necesaria. Uno sabe que pasan esas cosas. Y ya la vida se pone muy difícil hoy en día. Para que te la amarguen los medios de difusión. Y las cosas buenas, los dientes del perro, no te los cuenta nadie. Pero también hay que pensar que el gran director artístico de la televisión, por ejemplo, es el público, ¿no? Es el público también. Y la revolución se tendría que producir ahí. Hay programas muy buenos en algunos canales, pero que no tienen rating. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Por el huevo, la gallina? ¿Cómo hacerlo? Cada uno en lo suyo. Cada uno como puede. No tienen rating o tienen rating. Yo me aferro a mi experiencia de actriz con esta cuestión que hice, con esta cosa de la famosa meca. Que a mí hay actores que me dicen, ¿es verdad que usted hizo la meca? Cinco años. ¡Pah! De otros países. Entonces, acá hay un público inteligente. Este es un país inteligente. Súper dotado. A mí me impresiona. Yo he vivido muchos años en muchas partes del mundo y me impresiona lo que hay acá. La viveza criolla, estaba entendida como cosa pícara, pero la viveza criolla es una forma de inteligencia. A veces inútil. A veces peligrosa. Pero esa viveza criolla es bien aprovechada. Es viveza nada más. Y viveza es una parte de la inteligencia. A mí me impresiona este país, que además de todo, es inteligente. Y de golpe te van a decir, pero si es inteligente, ¿cómo puede pasar esto? Y esto. Y esto. Y esto. Y pasa. ¿Y sabe lo que hacemos nosotros? Miramos para otro lado. China, si pudieras hoy, por decreto, que es imposible, es un disparate, ¿no? Por decreto, establecer. Tres valores que todo el mundo debería respetar. Vos sabés que los incas, tenían el tríptico de los incas, sobre eso edificaron un imperio. No mentir, no robar y no ser holgazán. ¿No? Y no matarlo tenían dentro de no robar, porque matar era robar la vida. Con esos tres principios laicos, hicieron un imperio. ¿No? Yo tengo una fórmula cristiana, no soy una persona que practique la religión ni nada, pero hay una frase. Amar al prójimo como a ti mismo. ¿Con ese mandamiento solo? Salvar al mundo. Bueno, por eso hablamos de amor. China, hay un prejuicio. Están los que piensan que todo tiempo pasado fue mejor, para mí no fue mejor porque ya pasó, ¿no? Y que hay que actualizarse permanentemente. Entonces hay una especie de idea que cuando uno habla de buena educación o buenas costumbres, es un pacato o un cursi o un anticuado. Yo creo que existen las buenas costumbres, la cortesía, la gentileza, la caballerosidad, el ceder un asiento, el tratar afablemente, respetuosamente. ¿No crees que valdría la pena rescatar un poquito esa forma de vida que aceita la convivencia? Por supuesto. Porque eso es permanentemente un alivio para la difícil tarea de vivir. Si además a las cosas que te da la vida, buenas y malas, y te pones a pilla de tirantes, familiar con el vecino, con el de más allá, eso es un poco en pequeño, es la guerra, aunque no se maten. Tratar mal a alguien es, en cierto modo, lastimarlo. Y el prójimo, ama al prójimo como a ti mismo, te da cuenta. Las cosas que dijo Cristo ayudan a todo. Ama al prójimo como a ti mismo, para mí es la fórmula, es la fórmula. Y tenemos, ¿sabes qué? Que no acostumbrarnos a las cosas que pasan hoy en día. Te dicen, pero vos sos un viejo, seré un viejo. Pero no tengo hora de llegar con un tío mío. Pero si lo tuviera, que no lo tengo. Y que me digan los chicos, como de poco me dijeron, che, qué pinta tiene ese boludo que trajiste ayer. Ese boludo era un médico estupendo, pero como no era joven, ya era boludo. Entonces hay que volver a colocar en su lugar el respeto, ¿te las cuentas? Es ser viejo antes, te hacía respetable. Hoy en día no. Y eso tiene su cosa buena. Porque el ser viejo no te hace respetable. Porque hay viejos que chachas en la cola. Entonces los chicos no quieren que sean todos respetables, quieren que algunos sean respetables. Y que ellos decidan. El chico hoy en día aprende cosas que nosotros no aprendíamos. Entonces tienen otros otros resortes interiores, ¿te das cuenta? Saben cosas desde chicos que nosotros no sabíamos. Han visto cosas que nosotros no hemos visto. Han visto una bomba, han visto un Hiroshima, han visto las bombas atómicas, han visto las guerras, han visto... Y entonces no tienen la base que tenemos nosotros casi de cuento de niños. Son peores niños que vivimos nosotros. Porque se han alimentado de la violencia del mundo entero. Y hoy en día no podés no saber lo que está pasando ese día en el mundo entero. Antes si vivías en Pando, Pando era pacífico, pero hoy en día Pando se venden los diarios. Y no podés evitar que estás viviendo en un mundo terrible, aterrador, irrespetuoso, y por encima de todo triste. Y para terminar esta sección después vamos a hacer la encuesta, porque esto no es un programa de televisión sino una encuesta televisada, ¿no? ¿Qué piensan los notables como vos? Que lo quieran o no, lo sepan o no, son líderes de opinión sobre los valores que hay que rescatar o reactivar de alguna manera. Pero yo le agregaría para terminar esta parte la utilización, la recuperación de cuatro palabras que para algunos pertenecen a una lengua muerta, que no perjudican a nadie. Por favor, permiso, perdón. Gracias. Gracias, China. Ahora vamos a votar. Muchas gracias, te quiero mucho. Más que antes no puedo, vos no se puede querer más. El mundo en que vivimos. Eso, que bien lo necesita. ¿Por dónde empezamos? La responsabilidad. Por la responsabilidad dice China Sorrilla. ¿Por qué China? Creo que no hace falta ni preguntarlo, ¿no? Pero es... Porque tenemos que quedarnos cuenta de la realidad en que vivimos y no, 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 para qué estamos acá. Cumplir. Cualquier persona, aunque no sea nadie, que no tenga un título, aunque no haya estudiado, es un ser humano que tiene que tener un voto frente a los demás. Cumplir lo pactado, lo prometido. Absolutamente. La solidaridad. La solidaridad. Nada menos. Con todos, por igual. vos sabés que la solidaridad es absolutamente fundamental por una razón, porque no se puede ser feliz entre infelices, si comprendiéramos eso. Qué bueno. No se puede ser feliz entre infelices. Así que, ayudar, además, hacer el bien, hace bien a uno mismo. Así que, por ahora, votaste por la responsabilidad y la solidaridad. A ver, ¿qué más? El respeto. El respeto, que lo hemos conversado antes, si empezáramos a respetarnos aún en las pequeñas cosas, ¿no? El respeto cotidiano por los mayores, por los menores, por todo el mundo, por el prójimo. Por el prójimo. Ya tenemos entonces respeto, responsabilidad y solidaridad. ¿Qué dirías ahora? No es fácil, ¿no? Para mantenerse en pie peleando por esas cosas, hay que tener hasta el último minuto de la esperanza de que se van a cumplir. ¿Qué puedo pedir que me lo repitas eso para mantenerse en pie? Maravilloso. Bueno, en todo lo que uno sueña, se necesita tener mucha esperanza. La esperanza, ¿cómo vivir sin esperanza? ¿No? Ahí hay un dicho que dice, si perdiste dinero, no perdiste nada. Si perdés salud, perdiste un poco. Si perdés la esperanza, perdiste todo. Me gusta eso. Se encaja bien, ¿no? Entonces, tenemos para China Sorrilla, quisiera ver hoy, rescatada la solidaridad, la esperanza, la responsabilidad y el respeto. Una más te falta. Y también como empujón que nosotros necesitamos en cualquier cosa que emprendemos, es el optimismo. El optimismo. Producto que a vos te sobra. Optimismo. Optimismo. Y no hay que decir... Podría ser fe, pero es más solemne la fe. El optimismo es más cotidiano. La fe no implica ni siquiera un concepto religioso. No, no. Puede ser también. Pero puede ser. En Dios, en el prójimo, en la vida, en el amor. Haciendo algo tenemos que tener fe en que eso se va a cumplir. Pero me gusta más tener optimismo que fe porque es como más alegre la palabra. Optimismo. ¿Qué pasaría si fuera esta utopía, este sueño y se cumpliera hoy mismo? Cambiaría el mundo, ¿no? Totalmente. Cambiaría el mundo. Bueno, esto es lo que eligió la votación de China Sorrillo. Optimismo, respeto, responsabilidad, esperanza y solidaridad. No implica para nada que sea más importante que los demás, ¿no? No. Para no dejarlos afuera, la honestidad, a lo mejor están votando en casa, qué lindo sería, votarán por la honestidad, sería maravilloso, un mundo de honestos, no existiría el hambre, por ejemplo, ¿no? El compromiso, jugarse por lo que uno cree, aunque se equivoque y pague los costos que sean. Volver a confiar. Claro, viste, no dijiste confiar, dijiste, volver a confiar. Volver a confiar. Dando por sentado que todos hemos confiado en algo y casi todos hemos sido defraudados en algo. Y hay que volver a confiar hasta el último minuto, aunque te sigan fallando el prójimo. Hay que seguir creyendo. Aunque nos fallen, aunque nos mientan, siempre, siempre confiar. El patriotismo, desgraciadamente, a veces el patriotismo hay que explicarlo, ¿no? Pero es muy sencillo. Es el amor por la tierra de uno. Y la del prójimo también. Para mí el patriotismo es que te aflija lo que pasa en cualquier lugar del mundo donde hay gente que le gusta vivir feliz y comer todos los días y educar a los chicos. Bueno, China, con esto no vamos a salvar la patria, no vamos a modificar a nadie, pero a lo mejor hemos lanzado una semillita que germina en alguna mente abierta, ¿no? Y con eso es más. Por lo menos, creo que el intento en sí mismo lo vale. Te quiero mucho y el último piropo que te digo que estos 10 valores están compendiados en China Sorrillo, no me cabe ninguna duda, por eso para nosotros es un gustazo tremendo. Gracias, querido. El beso, el gracias que hay que volver a usar y vamos a firmar el contrato a la usanza de los viejos queridos que se daban la mano y eso significaba palabra de honor. ¿Nos comprometemos a luchar por esto? ¿Cómo ya lo hemos hecho? Lo comprometemos. Palabra de honor. Muchas gracias.